Descubre cuánto gana Candibu, la youtuber colombiana que se dedica a subir contenido relacionado con el mundo de las plantas. Encontramos en este canal más de 812.000 suscriptores y ha subido la cantidad de 929 vídeos hasta la fecha. Sus vídeos obtienen muy buenas visitas, algunos se viralizan superando las 300.000 visitas y ha generado en total más de 166 millones de reproducciones desde que empezó su canal de YouTube hace ya más de 9 años. Entre los top de vídeos más populares de Candibu encontramos un tutorial sobre una caja de cartón con 4.300.000 visitas. En segunda posición el tour por el jardín de mi vecina Magola con más de 2 millones. Y en tercera posición 10 suculentas colgantes con más de 1.070.000 visitas. En los últimos 30 días ha logrado 2.442.000 visitas, un 14% más que el mes anterior. Y en el gráfico histórico podemos apreciar como estos últimos meses su canal vuelve a remontar visitas, llegando a superar las cifras mes a mes y encontramos el pico más alto que logró en mayo de 2023 con más de 3.800.000 visitas. Háganme saber en los comentarios si son seguidores de Candibu, que os parece su contenido y vayamos a ver cuánto gana Candibu en YouTube al mes gracias a la publicidad. Para ello anotamos las visitas que ha generado en el último mes, 2.442.000. Y esta cifra la dividiremos entre 1.000 para saber el CPM, que es lo que paga YouTube cada 1.000 visitas. Y ahora lo vamos a multiplicar por el RPM, que es el revenue por 1.000, el ingreso que obtiene el YouTuber, de aproximadamente 0.8 dólares cada 1.000 visitas, por lo que estaría generando la cantidad de 1.953 dólares de ganancias. Estos serían los ingresos de Candibu, que te parece lo que está generando. Yo creo que lo tiene muy merecido, lleva muchos años en la plataforma. Así que no olvides suscribirte y te invito a que veas el último análisis que he realizado, que verás a continuación. Muchas gracias por el apoyo y hasta la próxima.